Zona Fight La Gala Y también a nivel internacional Y ahora sí, lo que vamos a compartir es la agenda Toma nota porque estos son los eventos que se vienen muy pronto aquí en nuestro país Muy bien Nadia, nos metemos en los próximos eventos Así está la agenda de los deportes de contacto y las artes marciales mixtas Arrancamos con lo que va a suceder el fin de semana del 5 de mayo Nos vamos a Tucumán Allí tendremos el Agogue Schallengar edición número 5 Que presenta como combate estelar el de Fabricio Aguirre y Martín Pulvet Una saga que tiene una larga historia Un solo combate entre ambos fue en Santiago del Estero y fue victoria del local Martín Pulvet En aquel momento Pulvet tenía 35 años y llegaba con una vasta experiencia en el kickboxing profesional Esa noche hacía su debut un ascendente Fabricio Aguirre Que hoy lo encuentra muy fuerte y que va a ser el local en el club Mariano Moreno De la ciudad de San Miguel de Tucumán Esto va a ser el 5 de mayo a partir de la hora 20 ¿Por qué decíamos que cuenta con una larga historia? Porque además de ese combate hubo 5 intentos fallidos de este cruce Y finalmente se va a concretar en la gala del Agogue Schallengar número 5 También el 5 de mayo pero en Santiago del Estero en la ciudad de Lavanda Tendremos la edición número 11 del evento The Bed Fighter Que organiza el profesor Mario Guedea Y tendrá por sede al club San Carlos Unidos a partir de las 21 horas Allí estará en juego en la pelea principal la Copa Desafío Entre dos santiagueños Bruno Molina y Fabricio Fernández Y ahora pasamos al arte suave porque Jiu Jitsu prevé El 14 de mayo en San Carlos de Bariloche La Copa Cordillerana en el gimnasio municipal Alberto Icare Habrá actividad para el centro del país y la Patagonia Que frecuentan este tipo de competencias Y del plano nacional nos vamos al internacional Porque tendremos un catamarqueño que vuelve a un certamen mundial Hablamos de Juan Pablo Carrara El catamarqueño hoy Faixa Preta Cinturón negro de la provincia de Catamarca Estará compitiendo en el Floripa Fal Open Internacional Este es el torneo que tendrá por sede a Brasil Y es organizado por el máximo ente mundial del Brasilian Jiu Jitsu La Federación Internacional de BJJ Ya Carrara fue campeón de este certamen cuando fuera Faixa Azul Ahora en aquella ocasión logró la Faixa Violeta Siguió su carrera competitiva, su carrera formativa en el Jiu Jitsu Y tendrá acción el fin de semana del 20 de mayo En este torneo internacional ya como cinturón negro Estas fueron las principales noticias de la agenda de las artes marciales Y los deportes de contacto Seguimos en la zona Fight y nos vamos a la ciudad de Villa Allende Te seguimos trayendo lo vivido ahí en el Deep Combat En donde Federico Celarayan, el catamarqueño que se entrena justamente en el Deep Enfrentó a un gran contrincante Pero la particularidad de esta pelea es que justo empezó a llover Y la complicación se notó un poquito Pero de todas formas compartimos este increíble combate de artes marciales mixtas Rumbo al Rincón Azul ¡Mario Alzogarae! Así se ingresa a la jaula Dalmiro Alzogaray Una ganada Cero derrotas y cero empates 18 años, 1'69 Y un peso de 66 kilogramos Categoría 66 kilos Lo presentamos A su contrincante, su rival Rumbo al Rincón Azul Rumbo al Rincón Rojo Viene para la jaula Federico Celarayan Ahí va el Manco Bautizado así en las huestes De Horacio Vepre En el Top Fighting Team Con dos ganadas Cero derrotas y un empate 27 años 1'75 66 en la báscula Para Federico Celarayan Radicado y representando deportivamente al Cicero Costa Viene de ganar Después de esta pelea El Shujitsu Baby Hace 15 días Y ahora Se mide En artes marciales mixtas Mostrando Su crecimiento Competitivo El Radicado en Catamarca Y vamos a conocer A Mario Alzogaray En el hexágono Del Deep Combat Desde Villa Allende Para toda la República Argentina Miro Alzogaray Y Federico Celarayan El Radicado Ingresa la jaula Mario alzó Garay Puño en alto Ya se paró en el rincón azul Y espera ahora por su rival Combate de dos rounds de cuatro minutos Árbitro Hugo Suárez Serán dos asaltos de cuatro minutos En la modalidad MMA El árbitro El señor Hugo Suárez, presidente de la Federación Cordobesa De MMA Y kickboxing Impartirá justicia Será el tercer hombre en la jaula La jaula que late En el corazón de mi país En Villa Allende, en la provincia de Córdoba Para toda la República Argentina Estamos en vivo Con un despliegue técnico de producción Notable Para no perdernos detalles De lo que sucede en el coliseo de Villa Allende De la mano de Pepsi Y de Gatorade Junto al municipio de Villa Allende Disfrutamos Y somos testigos Del crecimiento De las artes marciales mixtas Y los deportes de combate De nuestro país Primero combate De MMA Aquí ya Se suman Las disciplinas de lucha Aquí conoceremos El bagaje técnico De cada uno El grappling El jiu-jitsu La luta libre La lucha grecorromana Todas disciplinas Que nutren a estos Por ello denominado Atletas Hasta aquí vinimos Compartiendo kickboxing En lo que conocemos como striking El intercambio de golpes De puños y patadas Ahora Subimos el nivel técnico Para anexar A esa formación Del kickboxing Muay Thai Muchos con base en taekwondo También Lo que mencionábamos Jiu-jitsu Judo Lucha grecorromano Luta libre Y si algún condimento Le faltaba Al coliseo Baja la temperatura Y caen algunas gotas Por lo que el cuadro En la jaula Será Más hostil todavía El público en el hexagon side Empieza a ponerse de pie Porque sabe que lo que viene Cobrará mayor intensidad Y ahora sí señores Ingresó Federico Celarayán Dos rounds De cuatro minutos Hugo Soria El árbitro Hugo Suárez Perdón El presidente de la federación Cordobesa De MMA Y kickboxing Tenemos acción Tenemos acción El que abre Es al Zogaray Con una combinación de puños Y ya lo midió también Con la low kick Celarayán Celarayán Por ahora De contragolpe Va con la low kick Más activo al Zogaray Va seteando Le piden El yap y el recto Al Zogaray Que escucha muy bien al rincón Y ejecuta Todas las indicaciones Va con esa high kick Celarayán Al Zogaray ahora Eligiendo el blanco Avanza Con el yap y el recto Responde con la low kick Conecta De espaldas a la jaula Retrocede Celarayán Ninguno todavía Ensayó Un intento de derribo O alguna maniobra De lucha Por ahora Todo sucede De pie En el striking Va con esa interna Al Zogaray Avanza con el golpe de puño Y le da éxito Y ahora El que busca El cerrojo al cuerpo Es Federico Celarayán Simplemente para detener La embestida De su rival Hay una diferencia favorable En el alcance Para Celarayán Pero sin embargo Lo vemos más decidido Al Zogaray A la hora de cortar distancia Veamos como avanza Y allí está Federico Buscando el derribo Defiende con el esprol Al Zogaray Y contesta Con golpes De martillo Con la mano derecha No está encontrando la distancia Celarayán Lo vemos Al Zogaray Muy cómodo Tomando el centro Del hexágono Que tiene algo muy importante En su bagaje técnico Al Zogaray Que es avanzar Con los golpes No solamente que los lanza Cortando distancia Sino que avanza Puede caminar hacia adelante Lanzando La embestida de golpes Celarayán Todavía Tratando de buscar La distancia apropiada Va con esa frontal Mientras Cae la lluvia Y le pone Un tono dramático Al Coliseo De Villa Allende Defiende con el esprol Federico Va a buscar ese brazo Se defiende con El striking Al Zogaray Al Zogaray de calza Negra De bermuda Celarayán Últimos segundos Del round Va por el single leg Federico Celarayán Va a buscar el derribo Lo consigue Pero a costa De mucho castigo Cuando intentaba Una guillotina Al Zogaray Cerrando uno Derribando Y el otro Castigando desde arriba Final del primer asalto De los dos Pactados para este combate De MMA Amateur Dos rounds De cuatro minutos Acercándonos A la gala profesional Del Deep Combat 4 Trabajan los rincones Se cierra la jaula Y otra vez al trabajo Señores De la mano de Pepsi Gatorade Vivimos el segundo asalto Entre Al Zogaray Rincón azul Celarayán Rincón rojo Se suma un ingrediente El agua Por eso es que Pierden adherencia Y veremos esto Tranquilo 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 Atención A secar La lona Porque vamos a tener Esa incidencia Aquí en el Coliseo De Villallende Chiri voy abajo Chiri voy abajo Eso Vas y vas Sácatelo por el costado Y poder conectar Rodillas Arriba las manos La rodilla de la cara Cerrando el clín Tranquilo a él Tranquilo a él ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No entra el desastre! ¡Vuelve la mano! ¡Vuelve la mano! ¡La vealo! ¡La vea! ¡La vea ya está abajo! ¡Que la vea ya sabe cómo encontrar! ¡Vuelve! Ahí están en el trabajo Alzogaray Isel Arjan Aquí hay que Analizar las condiciones del combate La lona está mojada No hay que especular Perdón, no hay que arriesgar Va con esa Low kick Isel Arjan Sumando Cualquier descuido puede ser Clave para marcar una diferencia Por eso es que Hay que ser selectivo En cada una De las decisiones ofensivas Y Hugo Suárez muy atento A esta incidencia Porque principalmente El trabajo del árbitro aquí Es proteger a los atletas Va por una pierna Isel Arjan Trabaja desde arriba Al Sogaray Descarga el Grand Ampau Va en búsqueda de la espalda Isel Arjan busca El panel De la jaula Para ponerse de pie Lo logra Tranquilo Y en esa subida También logra conectar Parejo el asalto Verán ustedes que Pierden adherencia Los peleadores Porque Es casi imperceptible el agua Pero créanme que es Intenso Como cae Y en este momento Ya imaginamos La lona Muy mojada Cuando ingresa El staff A secar la lona Para darle continuidad A esta cartelera Preliminar Final del combate Entre Mario Al Sogaray Y Federico Celarayán Combate en modalidad MMA 66 kilogramos Amateur Aguardamos el fallo Oficial del combate Fallo del combate Ganador por decisión Unánime Rincón Azul La victoria es para el hombre Del Rincón Azul Mario Alsogaray ¡Gracias! Gracias. 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 Ejerce esa defensa contra derribos ante Kevin García y sigue consolidando un buen récord allí en la elite de las artes marciales mixtas de Latinoamérica y en este caso estará integrando la franja de combates estelares de la noche que será reservada para las damas para el título. Título Strikeweight, título mundial entre Sarai Orozco y Andrea Vázquez. Esta cartelera que será encabezada por dos guerreras el 19 de mayo y que tendrá como sede a la ciudad de Guadalajara. Allí nos podremos conectar a través de UFC Fight Pass. Recordemos el pay per view. No se emiten estos combates por televisión abierta. Lo estamos teniendo por eso en diferido aquí en Zona Fight. Y por supuesto nosotros en la gala vamos a tener los mejores momentos del argentino el próximo 19 de mayo cuando le toque una vez más representar a la celeste y blanco en la jaula más importante de Latinoamérica. Allí lo vemos a Nievas trabajando con la calza blanca enfundado en esos colores con Sheik Long en su espalda siempre evolucionando. Un peleador con base en el striking pero que ha desarrollado una muy buena lucha. Mauricio el dragón Nievas. Compartimos estas imágenes que tienen que ver con su última presentación. En Lux Fight League. Choque de guantes, final del combate, el festejo anticipado del cordobés que el 19 de mayo estará nuevamente en una de las franquicias más importantes del mundo. Lux Fight League. Se prepara en México como muchos eligen esa vía. Como algún tiempo lo fue Brasil, el trampolín para UFC o para las grandes ligas como Bellator, como One Championship. En este caso, México ha crecido y se ha convertido en la plataforma estrella para este tipo de oportunidades. Y allí está, donde las cosas suceden. Allí está el argentino Mauricio el dragón Nievas persiguiendo el sueño de muchos argentinos. Entre ellos, como lo decíamos, el catamarqueño Antonio Toni Gordillo que lo tendremos también a fines de mayo en la jaula de UWC. Haciendo su tercera presentación en México y allí está el festejo. Esperemos que se repita esta escena el próximo 19 de mayo en Lux 32 cuando tengamos al argentino nuevamente en acción. Mauricio el dragón Nieva que va por un nuevo combate en la división Banta White. Y allí compartimos esta alegría del argentino. Y de esta manera cerramos el bloque internacional con la actualidad de los argentinos que nos representan en las jaulas más importantes del mundo. Y continuamos con la gala de Zona Fight. Ladies and gentlemen, we have gone the distance, and after three rounds, we go to the scorecards for a decision. All judges score the fight, 29, 28, to declare the winner by unanimous decision to the dragon, Mauricio Nievas. It might be a close game. It might be a really close game. Yeah. The World Cup. En este último bloque hemos dejado dos combates muy ardientes en la jaula del Deep Combat número 4. En su cuarta edición, un combate femenino. Presten atención a estas guerreras que se enfrentan en la jaula del Deep y por supuesto la pelea estelar, la de fondo, que también ha hecho arder la jaula más federal del país. Se condensa la adrenalina y ella sin temor y con seguridad pisan firme la primera en ingresar a la Zona Fight es Gilda Marín. De la provincia de San Luis. Y ahora, Luara Micaela Torres. Les recordamos que pueden pasar por la cantina de Deep Espacio. Las mejores comidas, los mejores tragos en la cantina de Deep Espacio, que también están pasando todas las peleas de la noche. Las indicaciones de Guillermo Arraya en el centro de la jaula. Nos metemos en acción. Cara a cara en la jaula del Deep. Están Micaela Torres y Gilda Marín. Marín de amarillo, torre de blanco. ¡Vamos! Escuchen también las indicaciones de los rincones. Una particularidad de las peleadoras es que no especulan, no pierden tiempo, hacen valer cada segundo. No hay tiempo de estrategias. Ellas salen eyectadas a proponer todo lo que tienen a diferencia de los peleadores. Que por ahí son conservadores, que plantean una estrategia, que cuidan, que dosifican. Ellas no. Fíjense, van para adelante siempre. Con seguridad, con intensidad. Como si no hubiera un mañana. Lo dejan todo en la jaula. Y es lo que están mostrando ahora Micaela Torres y Gilda Marín. Excelente toma. Que nos permite ver todo el trabajo en el hexágono. La voz que escuchamos es la del córner de la puntana Gilda Marín. Muy conforme con el desempeño. Conforme con esa combinación. Ahora con la high kick. Nuevamente repite con la middle kick. Entró muy bien ese voleado de derecha. Ahora el jab. Y está rompiendo la guardia. Va al clinch y entró muy bien ese cross. En el rostro de Torres. Final. Me emociono cada vez que veo a peleadoras. Porque sé que va a pasar eso. Que hay entrega del 100%. No hay tiempo para respiros. Y ahora el trabajo es de los rincones. Ahí vemos el trabajo en la esquina de Torres. Escuchando atentamente las indicaciones de Hugo Suárez. Se cierra la jaula. Kick. Este round es presentado por Gatorade. Y en el centro la acción corre por cuenta de Torres y Marín. Torres de blanco. Marín de amarillo. Se desacomoda el protector tibial. De Marín. Trabajo. Para Guillermo Arraya. ¡Trabajo. ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Eso! ¡Esa, esa! ¡Vamos viejo, esa! ¡Nena��! ¡No vayamos! ¡Girgado ¡Esa! ¡Vamos viejo! ¡Dê bala! Así la mano subí la mano anda 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 suelta más atrás subí la mano y subí la mano vamos 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 otra más tres golpes eso eso para atrás para atrás eso eso siga siga dale coxemos ya dale 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 eso tiempo eso muy bien fallo de la pelea ganadora por fallo unánime rincón rojo el triunfo se va para la provincia de San Luis Gilda Marín es la ganadora y ya pasará por el puesto de Nadia Vega va a ingresar Nadia a la jaula por favor estamos en vivo a través del streaming contanos cómo viviste esta pelea fue un orgullo fue un placer poder ganar la verdad que una muy buena rival estoy orgullosa de mí misma tu preparación te lo esperaba sí sí esperaba entrenamos para esto la próxima pelea es entre Miguel Castillo gracias a vos y ahora sí señores nos metemos en la estelar de la noche presentación para Claudio Morelli el soldado Morelli con un récord de 8 ganadas 4 derrotas 4 derrotas y sin empates 26 años 1'80 y 67 kilogramos para el soldado Morelli quien tendrá en frente a este señor que ya viene camino a la jaula del Deep Combat el visitante de la provincia de Buenos Aires llega Matías Fernández el hombre que ya llega escoltado por su rincón ingresa a la jaula tendrá que soportar la presión del público en este Villa Allende que mostró su fidelidad y su amor por las artes marciales mixtas Matías Fernández y ficha técnica para él 15 ganadas 3 perdidas y 2 empates 30 años 1'75 67 kilogramos y recordemos este combate estará enmarcado en la modalidad K1 respecto de los combates profesionales de kickboxing que hemos visto anteriormente aquí se incorpora el uso de rodillas allí está la ficha técnica del soldado Morelli repasamos los datos del local que ingresa para ocupar el rincón azul presentación del primer round y tendremos acción en la jaula de Deep Combat la jaula que late en el corazón de la República Argentina últimas indicaciones de Guillermo Arraya se vienen a la acción choque de guantes K1 Rules entre el soldado Morelli y Matías Fernández tie short negro con vivos de color verde para el visitante para Fernández bermuda negra para el soldado Morelli choque de puños y ahí está primera low kick la de Fernández para marcar distancia devuelve con la low interna el soldado baja en combinación de puños sin dar en el blanco están trabajando acción reacción desde ida y vuelta allí va más firme buscando más profundidad en los golpes Morelli el que va para adelante con el clinch ahora y ya la primera rodilla al aire haciendo uso del K1 Rules es Morelli con esa rodilla izquierda atención va con la interna Fernández devuelve con la frontal kick el soldado y el aliento del público claramente es para el dueño de casa para Morelli que esquiva muy bien una high kick recordemos también las barridas se pueden utilizar con las patadas a la zona de la tibia cosa que en el kickboxing no y allí va arremete con esa rodilla Morelli no logra hacer pie recordemos que el show habitual de Deep Combat fue alterado por un visitante inesperado la lluvia pero eso no significó la baja de la guardia de la organización que le puso el pecho y se resolvió para seguir adelante al igual que nuestro equipo audiovisual que de las cuatro cámaras nos quedamos con una para poder compartir estas imágenes y llegar así al combate de fondo donde Morelli lleva clinchado a su rival sobre una de las paredes del hexágono entra muy bien Fernández con esa profunda conexión se va al piso mitad impacto y mitad rebalón recordemos que llueve en Villa Allende y por eso la lona no terminó de secarse es una dificultad que el público aceptó y también los atletas aquí nadie quiso parar el show la organización tuvo el duro trabajo de desarmar la estructura para buscar un espacio alternativo y darle continuidad a este deep combat buena rodilla voladora de Fernández el soldado tiene ese estilo un poco más freestyle menos técnico menos ortodoxo pero atención a las extremidades a largo de brazos el alcance también favorece al soldado Morelli lo vemos más armado más a piso más firme a Fernández buscando los golpes de poder ahí entró son peligrosos son peligrosos esos voleos de Fernández porque claramente busca impactar en los parietales en la mandíbula y así tenemos el final del primer asalto trabajan los rincones final del primer round para Morelli y Fernández hasta aquí una pelea pareja sin mayores incidencias para el árbitro de esta gala el señor Mario Arraya de la Federación Cordobesa de MMA y Kickboxing que conduce Hugo Suárez ahí vemos las indicaciones para Fernández el hombre del picante Fight Club protagonista de esta gala del Deep Combat 4 aquí en Villa Allende en la provincia de Córdoba nos metemos en el segundo asalto señores entre Morelli y Fernández en este evento que organizó Sergio Lucero con esta franquicia que convoca a los mejores atletas de la República Argentina va para adelante Morelli atento a las indicaciones le pidieron dominar el centro del hexágono va con ese giro de puño Fernández sin éxito Morelli encontró otra distancia y decidió pararse en el centro del hexágono misma tónica va con la low kick Fernández amaga una rodilla un salto Morelli no logra conectar low kick igual recto que entra al rostro profundo esos son los golpes peligrosos de Morelli que no luce tal vez en su boxeo pero confía en su alcance y en su mano derecha allí va con el jab haciendo uso del alcance Fernández decidido a cortar la distancia y meterse abajo allí va sacando una buena rodilla también es peligroso tiene el trabajo duro de cortar distancias y eso implica meterse en la zona de fuego ahí está lo que les digo le gusta de todos modos a Fernández entrar en la zona falta pese al peligro que representa Fernández que recibe esa low kick y ahora entra el clinch lo levanta con la rodilla se ensucia un poco el combate el desgaste físico empieza a hacerse sentir recordemos que la intensidad del primer round fue alta sin pausa prácticamente y sucede lo mismo ahora en este segundo asalto va Morelli con ese jab y con ese recto conectando muy bien ahora lo toma con el clinch atención aquí las rodillas entró una muy buena rodilla a la zona costal de Fernández esas que quitan el aire viene el conteo de protección de raya estoy bien dice Fernández y ahora va para rematar otra vez la rodilla está sentido está sentido Fernández pero de todos modos pone corazón y va para adelante ahora toma con el clinch el soldado mientras baja el público lo tiene va con el uppercut responde con ese cross Fernández vamos a ver si lo liquida el soldado o si el corazón lo lleva al tercer asalto a Fernández parece hacer una pausa ahora o tomar distancias el soldado retrocede un paso absorbe la low kick de Fernández parece haber cambiado el aire ahora Fernández que contesta trabaja de espaldas a la jaula va con esa interna responde con el voleo igual recto muy buen recto de Morelli quedan clinchados muy buen recto muy buen round muy buen pasaje del soldado Morelli el trabajo en las esquinas ahora atención muy buen asalto del local conectó manos muy claras en general su estilo luce poco pero es 100% efectivo ese recto lastimó indudablemente a Fernández y las rodillas incrementaron el desgaste físico y ahora queda liquidar queda la estocada final para el soldado mucho corazón por parte de Fernández se encontró con un rival de estructura superior de mayor alcance y como decíamos con golpes de poder muy claros allí va el hombre del picante Fight Club de la provincia de Buenos Aires ya está esperando en el centro de la jaula la orden para iniciar la tercera vuelta choque de guantes y esto se acaba señores intenta un Superman Punch responde con una middle kick el soldado se cae se resbala producto de esto que contagna la falta de adherencia en la lona ahí está están como en el primer asalto muy buen ritmo físico de ambos juego de piernas exhibiendo en este momento de ambos lados Morelli de Bermuda Negra Fernández de Tide Shore verde con negro vamos vení vení le dice chequea esa low kick muy bien Fernández y ahora atención a ese cross sur lo que ingresó ingresó muy bien impactó en el rostro y entran en la zona de fuego y ahí es donde es peligroso Fernández por el largo de brazos por la potencia de su mano derecha ya mostró que con la zurda también puede lastimar trata de marcar la distancia Fernández y en cuanto la guardia del soldado se lo permite acorta y se manda a la zona para sacar distancias y el tú por tú esas rodillas son peligrosas le han dado rédito al soldado Morelli que ahora absorbe y responde de contragolpe buscando el golpe de poder abre con el jab esperando el espacio para el recto rodilla en salto y atención al conteo esa rodilla fue muy efectiva a la zona costal está sentido Fernández la cuenta raya se va a acabar señores final 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 victoria 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 para el soldado una guerra más una guerra más para el soldado y que venga la siguiente porque Morelli está con el puño en alto con el corazón caliente y con esas rodillas afiladas que lo llevaron al triunfo victoria del soldado Morelli sobre Matías Fernández aquí en la jaula del Deep Combat celebración euforia del equipo del soldado Morelli y el aliento del público que vino a ver a este señor el abrazo con su gente final emotivo para la noche del Deep Combat con todo el público local que vino a apoyarlo a darle su aguante y él responde con este knockout en el tercer round vía rodillas escuchamos el fallo fuerte aplauso muchísimas gracias por estar y así hemos llegado al final de la gala en este momento la gente de Zona 5 todo el equipo está arribando a Misiones en donde también vamos a vivir una noche a puro kickboxing y artes marciales mixtas los esperamos el próximo sábado a partir de las 21 recuerden visitar nuestra página www.zonafight.com.ar también nos encuentran en Facebook y en Instagram y por supuesto se tienen que suscribir al canal de YouTube será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!